La nueva valente del coronavirus denominada Omicron y potencialmente más contagiosa, se sigue extendiendo por el mundo tras notificarse de su epicentro en el sur de África y con un nuevo cierre de fronteras cada vez más generalizado. Una situación inquietante perante la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido no entrar en pánico. No obstante, a partir de este lunes, Estados Unidos ha impuesto restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano. Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Canadá o España, ya han confirmado la detección de al menos un caso de la variante Omicron en su territorio. En tanto, las naciones afectadas por las restricciones de viaje son Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Esuatini. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió este lunes a través de un informe técnico del riesgo que plantea globalmente la nueva variante Omicron. Frente a este contexto, los ministros de Sanidad del G7 resaltaron la importancia de impulsar los programas de vacunación contra la COVID-19 en los países en desarrollo, sobre todo tras la aparición de la variante Omicron. En una reunión virtual de emergencia, convocada por la presidencia británica, los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, más la Unión Europea, convinieron en la relevancia estratégica de extender la inmunización.